Fíjense, aquí vamos a poner atención porque la redacción llegó a una conversación entre Carlos Trejo y Fernando, el asistente de Alfredo Adame. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, el asistente de Fernando de Adame hablando con Carlos Trejo, así como lo escuchas. Es más, mira, vamos a escuchar. Creo que fue un berr... bastante interesante, ¿no? No, y todavía falta, güey. Te voy a decir en qué momento Terminó la carrera de ese pendejo Cuando se metió conmigo y con mi familia Y yo te lo dije No lo voy a soltar Pero tú sabes que yo te quiero un chingo carnal Te considero mi carnal Ya lo sabes De ley Y yo respeto mucho la relación que tú tengas Yo no tengo nada que ver ahí Y soy muy respetuoso en ese sentido Y te agradezco mucho Que me hayas Que me hayas escrito Para hacerme detrás Ya quería llegar a la casa Para hablar Yo no fui Y si se te llega a atorar algo Habla mejor Bueno Tenemos unas fallas técnicas Ahorita vamos a intentar Recuperarlo ¿Cuál es el contexto De eso? Hay un señor que durante la pelea Parece enemigo de Adame Porque es el que cae a Adame Y lo levanta El de azul El de azul con una chamarra negra Él es Fernando El asistente O manager de Adame O sea Si está viendo cómo pelea Adame ¿Cómo lo pone otra vez a pelear? O sea No se da cuenta Que a la menor provocación Le rompen la cara Y todavía lo levanta Y lo avienta Para que se vea Ese es Fernando Es el que manager de Adame Y demás Este señor manager de Adame Es el que le da Todas las conversaciones A Carlos Trejo De Alfredo Adame Y él es el que dice Va a estar aquí Está haciendo esto No tiene dinero Es el que le pasa todo A Carlos Trejo Ese tal Fernando Que es el que estaba Hablando en este instante Con Con el Casa Fantana O sea Está traicionando A Alfredo Adame Pero fíjate cómo El día de la pelea Justamente nos contó Trejo Perdón El abogado de Trejo ¿Por qué se levanta Adame tan enojado? Porque El abogado Empuja A este hombre A Fernando Sí Adame reacciona A alguien que está empujando A su amigo A alguien que me dice Que lo está traicionando Y aparte El contexto Según palabras de Carlos Trejo Entre Fernando Y Adame Existe una relación Porque viven juntos Eso dice Trejo No me consta Que viven juntos Y aparte dice O dice que le dice Oye La relación que tienen Alfredo y tú Es algo que no me meto Y ahí Yo tengo que Yo nomás te digo Lo que dice Sí claro Yo ahí lo que tengo Que decirte Es la relación Puede ser una relación Laboral Puede ser una relación De amistad Una relación De contratos Y que el hecho Aquí sí es bien importante El hecho de que Si en caso De que fuera El señor Y tuviera Alguna inclinación Hacia otro tipo De sexualidad Eso no es motivo De ofensa Ni motivo De denigrar A nadie O sea Eso es completamente Diferente Que si ya A manera De venganza Quiere sacar Esta supuesta relación Que existe Bueno Y es diferente Pero motivo De denostar O de que sea menos Eso no puede ser Una persona normal Acuérdense que Adame Le da la espalda A su hijo Por ser de la comunidad LGBTI Y eso Lo van a escuchar Ustedes El sábado No sé Si tengamos Un adelanto O también De producción Del programa Del sábado Para mí La nota Ahorita La nota Es que El asistente Tiene una plática Con Carlos Trejo Y ahí hay traición O hay un acuerdo Que nos estamos enterando O un acuerdo Que entra Dami El Casa Fantasma Que está pasando O hay traición O hay un acuerdo Seguro Hay una traición O sea Si es una persona Que asiste a Adame Y hay un pleito Cazadísimo Entre Adame Y el Casa Fantasmas En este momento Si lo escucha Adame Y si es la voz Del tal Fernando Bueno pues ya Ardió Troya Sí Y tendrás algo De él El sábado Sábado no en la noche La ciudad Maripaz Pobre mujer 28 años viviendo con Adame Maripaz Vanquels Y para 1990 Don Rafael Vanquels Empieza Empieza A ponernos enfermo Ya no sirvo para nada Ya mis hijas me vieron Ya no Y ese día Se nos murió ¿Tuviste miedo Temiste por la vida De tus hijos? Por la mía Sí llegaba Yo a ¿Te llegó a pegar él? Una vez Hizo un intento De alzarme la mano Y ahí fue cuando dije Si me acobardo Igual si me pega Entonces me le enfrenté Y le dije A ver ¿Me vas a pegar? Porque no soy tan facilita También te voy Y te vas a llevar Tus golpecitos Pues has de haber vivido Tú al límite Has de haber vivido En una cuerda floja ¿No? Y entonces empezó A corretear a mi hijo Y como no lo alcanzaba Le aventó el pole Este A la cabeza Y ahí fue cuando le dije O vas a un doctor O esta situación Ya no puede ser Porque vas a lastimar A mis hijos No No Si entendieron Se pelea con el hijo mayor Entonces hay Hay unas cosas Que es con lo que Esquías Esquías Se lo aventó Que tienen picos Y lo pudo haber matado Claro A su hijo Es un pico que se clava En el hielo En el hielo No es gracioso Lo pudo haber matado El pobre muchacho Salió despavorido Corriendo Se escondió en un closet La mamá lo encontró Hasta la medianoche Ese es el señor Del cual estamos hablando Del que acaban de escuchar Al Al regrupero Que anda armado Yo se los he dicho Muchas veces Ojalá No mate a alguien O no se mate a él Porque el señor Anda armado Y es una persona Que ya se enterarán El sábado Que problema tiene De su mente Desafortunadamente Y sabes que Gus Importantísimo Si en verdad Si ver estas Declaraciones De Maripaz Porque Porque hay muchas mujeres Que viven una situación Igual Y que de repente Tienen miedo De salir de De un matrimonio abusivo De un matrimonio Lleno de golpes Y de repente Es importante Conocer los testimonios De personas Que ya la liberaron Y que te explican El cómo Qué es lo que les dio valor Para atravesar la línea Y dejar ese maltrato Atrás Creo que eso es lo básico También importante De Maripaz Para que sea motivante Para muchas mujeres Sábado Sábado 9 de la noche Ojalá nos acompañe Sábado 9 de la noche